de la residencia del adulto mayor. Vamos a hablar con Sonia Recavarren. Ustedes saben que hoy es el día del adulto mayor. Así que saludamos rápidamente a la directora. Es un gusto saludarla. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes en este día tan especial para los adultos mayores? Sí, especialmente muy bueno el día para hablar específicamente de lo que es el trabajo que se está haciendo desde el hogar con el adulto mayor. ¿Qué es lo que podemos decir? ¿Qué es lo que podemos destacar? Bueno, decirles que es un día atípico porque generalmente esta fecha es una gran celebración, ¿no es cierto? Y hoy, por hoy, con todos los protocolos que tenemos, nos impiden realizarla a lo grande, con las puertas abiertas y, bueno, todo lo que estamos sufriendo nosotros por la pandemia. Estamos a puertas cerradas desde el 12 de marzo. No se reciben visitas. Solamente la comunicación es por videollamadas o programas telefónicas con la familia, con los amigos. Y nosotros cada día vamos ajustando el protocolo para que realmente, bueno, no llegue el virus a la residencia. Decirles que hemos realizado un testeo masivo, un hisopado masivo a los residentes por primera vez el viernes pasado y realmente, bueno, todos dieron negativo. Así que, bueno, estamos cada día en los protocolos con los empleados que son quienes podemos llevar justamente el virus a la institución. Y, bueno, esto es con controles diarios con todos los empleados. Lo último que hemos podido nosotros incorporar es el trasladarlos hace un mes y medio aproximadamente a los empleados no suben al transporte público, sino que se los traslada en la movilidad oficial. Se han sectorizado los sectores en la residencia. Pabellón Hombres no tiene contacto con Pabellón Mujeres, con Enfermería y con Psiquiatría. Estos sectores nos facilitan, ¿no es cierto?, tener identificados de que este grupo no se reunió con el otro. Y lo mismo con los empleados. Los empleados de Pabellón, de Enfermería, Psiquiatría y Cocina. No, no, resulta muy interesante, Sonia, el hecho de la comunicación que tienen que tener los abuelitos con los familiares. Esto de las llamadas telefónicas creo que es fundamental para ellos, ¿no? El hecho de sentirse cerca de sus familias me parece que les hace muy bien. Es muy importante porque, bueno, son muchos meses ya que llevan ellos sin tener el contacto directo. Entonces, esto de las llamadas telefónicas, las videollamadas, o por ahí nos mandan videítos también, y nosotros se los proyectamos a los residentes, estas cuestiones que hacen al afecto, ¿no? Que no los pueden, los empleados en muchos casos, por más que quieran, no pueden reemplazar al familiar o al amigo, ¿no es cierto? Porque es que, bueno, es muy importante esto porque no podemos descuidar el afecto hacia los adultos mayores. ¿Y qué hay sobre esa idea popular que flota siempre en la comunidad de que los ancianos son dejados en la residencia de adultos mayores y abandonados por sus familias? ¿Eso es tan así? Bueno, nosotros tenemos muchos casos, es un porcentaje importante de que no son visitados directamente, pero ese contacto que se tiene hoy gracias a todo el trabajo que se ha realizado, ¿no?, de que hemos tenido la comunidad, la residencia de puertas abiertas, las instituciones han continuado con esta relación con los adultos mayores, ¿no?, instituciones, iglesia, católica, evangélica, grupos de amigos, pero sí es cierto que hay un porcentaje importante que es abandonado por las familias y otros que no tienen familias. Eso es una realidad también. Claro. Y además sabemos que la actividad cultural, en los momentos que se podía, obviamente, ha sido muy importante, ese de grupos artísticos, de grupos folclóricos, de tango, que han ido al salón de usos múltiples de la residencia para hacerle pasar un momento realmente muy agradable. Esto se da permanentemente. ¿Verdad, Sonia? Bueno, esto es así, como lo estás diciendo, y lo que se extraña, ¿no?, porque la verdad es que esto, en muchos casos de que no tenían el contacto familiar por abandono, pero ellos tenían todo este contacto con los grupos que iban a cantar. Bueno, tenemos uno de los mejores salones dentro del centro cultural de la residencia que se utiliza justamente para estas actividades culturales y que a la vez también beneficia a nuestros adultos mayores. ¿Y cómo es el trabajo que se hace para con los ancianos, específicamente en cuanto a salud? ¿Cuál es el seguimiento que tiene la dirección del hogar con ellos? ¿En caso de enfermedad, cómo se recurre o qué es lo que se hace? ¿Se los llevan a los hospitales? ¿Vienen los médicos ahí? Bueno, hemos ajustado los protocolos por el tema justamente de la pandemia y tratamos de evitar, ¿no? La mayoría de los tratamientos se realizan en la residencia. Cuando requieren un tratamiento que no se puede realizar en la residencia, es trasladado al hospital o a un centro de mayor complejidad. Pero hemos logrado que análisis clínicos, radiografías que vayan los profesionales a realizárselas ahí. Hemos establecido un lugar hasta cobras o también hemos conseguido que han podido ir a realizar este tipo de estudios. Porque para nosotros la verdad es que sacar a un residente al hospital cuando ingresan tenemos que aislarlo por 14 días. Entonces es una cuestión porque al ser una comunidad cerrada hemos estado realizando todos estos aislamientos en prevención del grupo. Son más de 150 que hay. Claro, claro. 150 ancianos. Mire usted, es un número importante, ¿no? Es un número importante. Y bueno, con respecto a los controles, si bien el control excesivo, por así decirte, yo creo que todo esto lo hemos venido trabajando durante este tiempo con los empleados, ¿no es cierto? Con nosotros, que somos los que salimos. Pero los residentes también, ellos tienen técnicas de lavado de manos que la realizan. En cada lugar se han colocado aparatos con alcohol en gel que lo usan permanentemente. Se les toma la temperatura. En este último mes y medio, donde hubo más casos en la provincia, es más en la frecuencia en que se les toma la temperatura, se los controla para que ninguno tenga un síntoma, ¿no es cierto? Así es que tenemos salas de aislamiento con 12 habitaciones totalmente separadas del resto de la residencia, ¿no? Unas salas no acondicionadas, son nuevas, realizadas para cuando hubiese algún caso de COVID. O sea, estamos trabajando en forma permanente con salud pública. Hemos elaborado un protocolo y un plan de contingencia también. Esto del protocolo desde marzo. Y el plan de contingencia lo hemos trabajado en este último mes. Por si ocurre algún caso, estamos preparados. Por fortuna, todavía no tienen casos positivos en la residencia, teniendo en cuenta inclusive que donde más se ataca el COVID es justamente a los ancianos, ¿no? O sea que desde ese punto de vista, por lo visto, se está trabajando realmente muy bien. Y trabajamos, como te decía, cada día nosotros en activar protocolos. Si algún empleado, esto es lo bueno, ¿no? De que se siente mal, tiene algún problema, bueno, inmediatamente con la doctora Eliana Rey, que es la que está a cargo de la parte médica, se le dan las indicaciones que hacer y, bueno, no debe trabajar hasta ver cuál es la sintomatología que tiene. Lo mismo si alguien hemos, nosotros en este caso con varios empleados hemos activado protocolos porque, bueno, han estado en contacto con algún caso estrecho, inmediatamente nosotros los aislamos, no dejamos que asistir al trabajo. Así es que, bueno, eso también implica que el grupo de personas que está trabajando trabajen muchas más horas, ¿no? Hemos armado grupos de personas para que el movimiento no sea, por ejemplo, antes trabajaban de 7 a 14, ahora trabajan 14 horas corridas justamente para evitar que haya tanto movimiento de personal por todo esto que implica el ingreso, el tomar la temperatura, el ver si perciben, si tienen algún síntoma, el triage que se hace, el cambiarse toda la ropa porque ingresan con ropa limpia y de ahí todos los elementos de protección personal que se colocan para evitar llevarle el virus a los residentes. Y si tenemos que hablar de las cosas que demandan los ancianos, ¿qué es lo que más necesitan? ¿qué es lo que más requieren? ¿qué es lo que más solicitan? Además, me imagino, de la parte sentimental y cariñosa, la cercanía con los familiares. Pero además de eso, ¿qué es lo que más están necesitando o requieren o piden? Bueno, eso del aspecto es muy importante, ¿no? Estamos nosotros, por ejemplo, yo he dado la directiva de que necesite un llamado telefónico, inmediatamente tiene que llamarse a la familia o a alguien para que puedan charlar. Y están realizando talleres, ¿no? Eso lo realizan siempre, pero hemos como duplicado los talleres. En sí, el concurso entre ellos, les gusta participar mucho de juegos donde tengan un premio porque eso los estimula. Así el premio sea una golosina, ¿no? Pero la verdad es que les gusta jugar en este sentido. El juego de, bueno, el tapo, tienen cantas de tejo. Bueno, lo bueno que destacar en esto es que la residencia tiene un amplio parque y el parque a la vez está dividido entre los distintos sectores. Así es que, bueno, cada uno puede utilizar la parte del parque que le corresponde. Sí, lo conocemos, realmente instalaciones espectaculares con dos salones de usos múltiples donde los viejitos se divierten realmente de manera muy interesante. Sí, sí, eso es algo que, a propósito de eso, las obras también que se han realizado han pensado específicamente en la comodidad de ellos, ¿no? Claro, y hoy por hoy nos han venido muy bien. Si conoces el Zoom, por ejemplo, el Zoom que está al lado del Centro Cultural del Teatro, hoy lo estamos en estas divisiones que hemos tenido que realizar internamente, hoy lo realizamos de el comedor y sala de estar del pabellón de hombres, ¿no? Después las salas de estar, que están internamente, son ocupadas por comedor porque también hemos dividido los comedores para que no estén amontonados, ¿no es cierto? Igual que tenían un comedor, tienen un comedor muy amplio, pero a la vez estamos tratando de evitar de que ellos estén también tan juntos, ¿no? Así es que estamos respetando esto dentro de la residencia que también se tengan en cuenta todas las normas de seguridad. Bueno, Sonia, realmente ha sido un gusto poder hablar con usted y que nos comente la situación de los ancianos, de los viejitos, los residentes en esta residencia del adulto mayor, lo que se conoce históricamente como el hogar de ancianos, pero ya hace mucho tiempo dejó de ser un hogar de ancianos, sino ahora es como la casa sentimental del amor, ¿no? Que es lo que ustedes específicamente buscan con el trabajo que están realizando. Así es, ¿no? Una verdadera residencia o un hogar, porque es el hogar que ellos no tienen, quizás en particular, pero lo tienen como una gran familia. Bueno, en el tema de la búsqueda de las familias, ¿también es una tarea que les asigna a ustedes? O sea, personas que llegan, que no manifiestan tener familias, se les hace un rastreo, se buscan los familiares, se buscan los hijos, ¿cómo se actúa en ese caso? Sí, nosotros trabajamos en forma coordinada y justamente esto de la pandemia nos ha llevado a trabajar muy, muy relacionados con las áreas sociales, no solo de los municipios, sino de los hospitales, ¿no? Y así es como damos con la dirección del adulto mayor, por supuesto que depende del Ministerio de Desarrollo Humano, trabajamos en forma conjunta tratando de buscar el familiar que por ahí hay, quizás no es la primera, un familiar directo, pero sí algún primo o alguien dentro de la familia. Eso sí lo hacemos porque es muy importante buscar la red familiar. ¿Y se logra? ¿Se logra? En algunos casos lo hemos logrado, sí, en algunos casos sí. Bueno, Sonia, muchas gracias. Felicitaciones por el trabajo que están realizando. Los instamos a continuar con esta tarea que nos imaginamos. No es fácil, no es sencilla, porque estamos hablando en muchos casos de cuestiones muy particulares como el sentimiento y los lazos familiares, pero seguramente que ustedes ya están acostumbrados y lo hacen realmente muy bien. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta otro momento. La palabra entonces de la señora Sonia Recavarren, directora de la Residencia de la U.S.